Que los niños consuman bebidas azucaradas a diario aumenta su riesgo de padecer obesidad y también hipertensión, diabetes, caries o alteraciones del sueño. Esta es la principal conclusión de un estudio del Grupo de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad Miguel Hernández. Pero, ¿qué consideramos bebidas azucaradas? ¿Lo son los zumos? Atentos al siguiente vídeo. El azúcar y el almidón que se encuentran en las frutas, verduras, cereales y leche son carbohidratos, que son esenciales para una dieta equilibrada. Los carbohidratos, en su forma de glucosa, son el principal alimento del cerebro, del sistema nervioso central y de los glóbulos rojos. Cuando el cuerpo tiene suficiente glucosa para funcionar, puede almacenarla en forma de glucógeno en el hígado y los músculos o, debido a un exceso del consumo de calorías, puede convertirlas en grasa. Lo que se denomina azúcar está compuesto de una molécula de glucosa y otra de fructosa. La glucosa puede ser metabolizada por todos los órganos del cuerpo, pero la fructosa se aprovecha casi exclusivamente en el hígado. Aquí está la principal diferencia en el consumo de fruta y el exprimido. La cantidad de fructosa que recibe el hígado cuando se consume una pieza de fruta es manejable y beneficiosa, pero en forma de zumo, que se toma en mayor cantidad y de golpe, se favorece su transformación en grasas. Hay que tener en cuenta que aunque no se añada azúcar de forma artificial como en los refrescos, los zumos tienen azúcar de forma natural. No obstante, existe una polémica sobre si es adecuado equiparar los zumos 100% naturales al resto de las bebidas azucaradas. Se considera que los zumos son bebidas saludables porque provienen de la fruta. Pero el exprimido de naranja contiene el azúcar de dos o tres piezas de fruta, mientras que su contenido en fibra es inferior al de una naranja. Pensemos, cuando hacemos un zumo de naranja, ¿cuántas naranjas utilizamos? Por lo menos tres. Entonces estamos tomando el azúcar de tres naranjas de golpe. Por otra parte, nunca nos comeríamos tres naranjas enteras de golpe. El resultado es que cuando tomamos un zumo estamos bebiendo el azúcar de tres naranjas, pero la fibra de menos de una pieza de fruta. Por lo tanto, lo saludable es comerse una naranja.